buenos días a toda la gente estoy por la mañana son las seis y tres minutos voy a ver dos coches he quedado están a 200 kilómetros de aquí ya arrancado el coche para que caliente un poco voy a verlo son dos proyectos que realmente no me encanta tanto son los dos de grupo psa pero me lo deja bastante barato bastante bastante barato y hay que ir a coger no me asusto para nada da igual si es pese a uno os diré se trata de un citroen c4 gran picasso y un peyo 407 el peyo 407 no tiene nada y el citroen c4 tiene bastante kilómetros y el filtro de partículas así que iré a por ellos lo traeré y ya está uno lo pondré en la grúa el del filtro y el peyo vendré yo andando así que vamos a ver cómo sale la cosa vamos al lío y os encierro los coches cuando llego a la nave tengo un citroen recién traído aquí un citroen c4 del año 2019 tiene un poquito es el coche bastantes kilómetros tiene os digo la verdad tiene 360 y pico mil 363 mil kilómetros con tan pocos años y las típicas averias de citroen filtro de partículas fab a de blue y todo el rollo este así que vamos a ver si le podemos hacer alguna alguna paño o si podemos solucionar todo vale primero ya levanté el capó ya le saqué la tapa esa de mierda que pone citroen y te cobra una pasta por él vale voy a sacar este sensor de aquí a ver y para meter la cámara para ver cómo está el estado de la cerámica porque tengo una cámara que se mete dentro y se ve la el estado de la cerámica luego abajo tenemos el inyector de ad blue que también meteré debajo lo que lo sacaré y luego aquí atrás de todo a esta rueda tenemos el depósito de fab que también lo bajaré que da fallo en los tres sistemas macho la falla en los tres sistemas así que hay que empezar y revisarlo manualmente cada uno para ver si tiene algo así que vamos al lío fijaos si estoy debajo del citroen el inyector ya tira ad blue por al lado suyo lo vamos a abrir ahora pero lo que he visto fijaos el escape roto y todo esto no sé si lo apreciáis vosotros se mueve esto y el filtro de partículas de ahí si pierde presión por aquí automáticamente no hace el empuje en el filtro de partículas vale así que este es un problema ese es otro problema por el tema de filtro de partículas ya habíamos encontrado parcialmente este el problema pierde gases por aquí presión del escape y no empuja con suficiente presión por el filtro que pasen los gases a ver si se puede un soldado de esto que se vea el filtro de partículas aute una gelului eram cu astea cu citroenul tau e schibai si senzorul la mă bagai pe sudel si aute oare esapamentul rupt aici vezi l-are rupt aici asta ce înseamnă este gazilin catalizator împinge pe un filtro de particule si el pierde presión pe aici adică nu împinge cu suficientă forță pe-n partea aia vezi e rupt așa că păd dacă pot s-o asudez să-i faci ceva si bagi con el citroen de aia a vierta el injector de a de blu está taponado al máximo fijaos el interior también no sé si enfoca bien la camera a ver si veo yo vale está taponado al máximo vale por eso había empezado a echar por aquí a de blu por el exterior de inyector porque ya no podía enfocar dentro del catalizator ok vamos a limpiar todo esto bien bien y seguiremos reparando varias cosas que tiene más vale esto se limpia lo mejor que he visto yo con agua caliente y sal vale te puedes dar con mil productos no se limpia también con agua caliente se limpia muy 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 bien muy bien se limpia con agua caliente así que pues digo vamos a limpiarlo y haremos una prueba si inyecta de blu antes de montarlo y si inyecta de blu todo perfecto lo montaremos y a funcionar ya está esto aquí limpio fijaos lo limpio que está también el interior del catalizator muy limpio he soldado también esto aquí no soy yo el mejor soldador del mundo vamos no tengo nada que ver con la soldadura pero le di puntos lo limé vamos ya no pierde está bien agarrado ya hemos probado también con la máquina que inyecta de blu inyecta así que vamos a poner un inyector en su sitio y seguiremos con otras cosas vamos directamente al filtro de partículas ahí vale este inyector que os explico tiene sólo una posición que tiene unas grupillas donde tiene que encajar vamos no lo puedes meter en otra posición vamos es muy difícil de equivocarse se mete y tiene una abrazadera y ya está muy sencillo vamos a al filtro de partículas para ver lo que encontramos ahí estoy ahora donde el filtro de partículas y lo que pasa con estos filtros vamos el psa se obstruye estos tubos no sé si no te lo voy a marcar este tubo y este se obstruye de carbonilla por dentro hay que revisarlo lógicamente ahora le he dado afluja todo en los tornillos porque están muy oxidados no se abre y habrá que bajarlo ver si no están obstruidos y se están obstruidos hay que limpiarlos y luego el sensor de presión de diferencial que va con estos dos tubos va hasta ahí hay que quitarlo también para ver si está sucio y ya estaría y luego pasaremos vamos al último paso que sería ahí el depósito de fab vale me marca que no tiene líquido también pero ha andado tanto sin líquido que se ha obstruido todo el sistema así que os digo hay que ver fijaos ya he sacado el sensor de eso es el sensor de presión de diferencial del filtro de partículas y aquí tengo los dos tubos que os he dicho voy a soplar con aire por aquí para ver si está obstruido o no el otro igual y si no limpiar el sensor y lo montamos otra vez en su sitio porque el sensor no da fallo pero da que está obstruido el filtro y muchas veces os digo se obstruye el tubo por eso vamos a hacer ese test y os comentaré ahora si está todo bien o no ya está revisado le he metido limpia freno al sensor limpia contacto también limpia freno por los tubos limpia contacto al sensor vale no enfoca esto bien ahora para nada vale le he metido limpia contacto al sensor de presión para limpiarlo he metido limpia freno por los tubos ese bote casi entero el grande no estaba no estaba obstruido pero el pequeño sí que tuvo algo de suciedad vale así que vamos a montarlo y seguiremos con la con el depósito de FAP vamos al lío vale ya están los tubos puestos en su sitio con su sensor y estamos aquí esto no está el depósito de FAP hay que quitar este protector y llegaremos al depósito de FAP vale tiene tuerca de 10 otra tuerca de 10 otra ahí otra aquí 5 y una grapa aquí vale vamos a quitarlo y y veremos lo que encontramos ahí debajo me equivoqué está en el otro lado en el plástico pequeño aquí es el depósito grande de gasoil está en el otro lado vale vamos a poner la tapa otra vez y vamos al otro lado vale vale fijaos aquí vale este es el depósito vale pasará como en muchos casos le he dicho al propietario que vale vamos vamos a poner el depósito de este es vámonos tiene un litro doscientos elезд os explico más o menos porque habrá gente que dirá si tiene adlu y no tiene FAP si tiene también adlu y FAP Porque me ha pasado hasta con el propietario cuando compré este coche. Le metí la máquina, digo, mira, te da fallo de ADBLU, te da fallo de filtro de partículas y te da fallo del depósito de FAP. Dice, no, no, que eso no lleva depósito de FAP, que lleva ADBLU. Digo, sí, lleva también ADBLU y FAP. Y, bueno, en el final me... Bueno, lo he comprado, daba igual si daba esa periola o no, porque me lo dejó tan barato que lo tuve que comprar. Así que hay que bajar ese depósito para abajo, limpiarlo. En teoría, porque falla mucho la boya que marca el nivel o la bomba. Vaciarlo si tiene líquido, limpiarlo y luego rellenarlo con líquido nuevo. Si no tiene líquido, se ve que se ha acabado el líquido y ya no tiene nada para empujar. Así que vamos a hacer eso, vamos a bajarlo. Vale, ya lo tengo quitado. Veo que el líquido sí tiene, hay que llevarlo dentro y limpiarlo, ¿vale? Se me queda un poco ahí abajo, pero no pasa nada. Vale, vamos a vaciar el depósito ese que tiene bastante líquido. Y os digo, hay que sacar la bomba y limpiarlo. Que la bomba es esta de aquí, que se saca con estas dos grapas. Te enfoca bien. Ahí tiene estas dos grapas. Y sale la bomba y se limpia. Vale, lo voy a vaciar entero y luego os explico. Ya tengo esto limpio, la bomba también limpia. Me he metido gasoil dentro, lo he limpiado bien, bien, bien. Voy a montar la bomba, voy a mirar que la junta selle bien. Luego lo llenaremos otra vez con líquido nuevo. Esto ya no se pone, líquido nuevo. Y montaremos la bomba y empezamos a hacerle regeneración y activación de bomba. Voy al lío y os comentaré si queda bien o no. Mira, ya tengo esto lleno, ya montado. Pesa ya un montón. Fijaos, está lleno, lleno, lleno. Vamos a montarlo al coche y empezamos a regenerar el coche. Ya depósito de FAB montado. Bien, pues en ese sitio le voy a poner un protector. Y luego vamos a empezar a generarlo, ¿vale? Se le debe regenerar reacciones forzadas y activación de bomba. Vamos al lío. No, fijaos ahí lo que saca por el escape. Está regenerando ese solo. La máquina puesta. No, no tengo nada puesta en el pedal para que llegue. Esto se hace una regeneración forzada. Ahora, fijaos toda la mierda que saca por el escape. ¿Vale? Estaba muy atascado. Muy, muy atascado. Así que esperaremos que acabe eso, que tardará bastante. Y luego os contaré cómo se ha quedado. Fijaos lo que saca, macho. Yo flipo. Joder, como estaba. Flipante. Es flipante. Y luego dice que todo este sistema es antipolulación, que no polúa. Cuando tienes que hacer tres de esas al año ya has contaminado más que tu puta madre. Era de dejar los coches clásicos antiguamente y no pasaba esas cosas. Porque el filtro de partículas acumula, acumula mierda. Y luego lo tiene que soltar algún día. Fijaos lo que tiene ahí. No me jodas, macho. Vale, y solo llevamos 15 minutos de regeneración. Vale. Lo vamos a dejar que haga su trabajo. ¿Vale? Estoy con esta aquí. En teoría ya se ha quitado todo de ahí. Ya no da nada, ningún fallo aquí. Vamos, da... Realmente no os voy a decir. Da display telemática y módulos de servicio, que es algo de las pantallas. ¿Vale? No saca ninguna avería más. Ni de filtro, de nada, de nada, de nada. Así que estaría solucionado. Os digo. Hay que rellenar el depósito de FAP. Da igual si tiene ADBLUM el coche. Tiene depósito de FAP. Y el depósito de FAP es muy importante para que el filtro se mantenga limpio. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Con otras cosas interesantes. Y... Como habéis visto, ya hemos acabado el Citroën. Me costó bastante conseguir acabarlo. Ya es de noche. Ya lo he probado en carretera. Ya le hice casi 150 kilómetros. Para arriba, para abajo. Así en un momento. Me fui a 50 kilómetros en carretera. Volví. Vamos. Lo he probado bien. Y ya está listo para vender. ¿Vale? No da ninguna perilla. Va bien. Va suave. Ahora. Y tengo otro Peugeot que compré con este coche. Pero ya está vendido. En el día que arreglé este. Me vino uno que buscaba un coche barato y lo vendí. Así que no lo pude ni presentar. Yo que sé. El tema del filtro de partículas en Citroën es una cosa un poco delicada. Para decir de una manera. Es que todos los sistemas. Si algo falla en un sistema de los tres que tiene. O yo que sé cuántos tiene. Si algo va mal. Te da fallo en todo. Por eso hay que limpiar todo bien. Hay que cobrar todo bien. Y luego ya te funcionará perfecto. Pero. Os digo. Nos vemos en otro video. No en el siguiente. En otro video. Con más cosas de Citroën. Y os enseñaré varios trucos que hay que hacer. Para que hagáis una regeneración en condiciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.